Yo, simple andariega, pasaba noches contando estrellas Sin más problemas que si la lluvia, sin más problemas que salió el sol Tú, príncipe errante, que como un mago me cautivaste Sacaste un as de corazones y le jugaste sucio al amor Tú y yo, que perversa manera de amar Qué recuerdos quedaron atrás Fue tu amor, una estrella fugaz La andariega dejó de soñar Con el fruto prohibido y mortal Tú y yo, que perversa manera de amar Qué recuerdos quedaron atrás Fue tu amor, una estrella fugaz La andariega dejó de soñar Con el fruto prohibido y mortal Hoy, que mi vida ha cambiado un mal día Yo te vuelvo a encontrar Yo, fugitiva en la ciudad, prisionera de estas ansias de amar Y el asfalto, que me quema, que me quema Que me quema al mirar Tú y yo, que perversa manera de amar Qué recuerdos quedaron atrás Fue tu amor, una estrella fugaz La andariega dejó de soñar Con el fruto prohibido y mortal Tú y yo, que perversa manera de amar Qué recuerdos quedaron atrás Fue tu amor, una estrella fugaz La andariega dejó de soñar Con el fruto prohibido y mortal La andariega dejó de soñar La andariega dejó de soñar La andariega dejó de soñar